hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy os estaré enseñando a cómo encontrar tus descargas ok tus archivos que descargas en tu iphone 13 13 mini 13 pro y 13 pro max de acuerdo dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer aquí será buscar esta carpeta llamada archivos en color azul la buscaremos por aquí en el iphone vale y cuando la encontremos la encontremos le damos clic para abrirla vale la vamos a abrir y aquí dentro tenemos la opción de recientes aquí donde te saldrá tus descargas recientes y si le damos clic en explorar explorar aquí también tenemos aquí la opción de descargas le damos un clic y aquí también te saldrá tus descargas que has hecho en tu celular ok entonces bueno chavales este ha sido el tutorial de hoy espero que les haya ayudado si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal aquí subo vídeos diarios un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial